Vamos a nuestra próxima entrevista, hace rato que quiero charlar con ella, hace mucho que no charlo en privado, pero vamos a charlar al aire con la gran, gran Soledad Silveira, Solita, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo va? Hola, belleza, lo mismo digo, lo mismo digo. ¿Cómo estás Soledad? Qué alegría, Ángel, muy bien, muy feliz con la gira nacional que estamos haciendo con Cartas de Amor, con Facundo. Ahora nos vamos a Uruguay a Montevideo, que tenemos lo de contra, bienvenido, así que estamos muy felices, la verdad. Bueno, yo disfruto como loca, no sé si alguna vez verás mi Instagram, pero bueno, ahí estoy recorriendo la República con fotos en todos lados, corro como loca. Porque bueno, lo más lindo que tiene es estar con la gente, ¿viste? Así que muy feliz, la verdad. Una linda obra, el otro día hablábamos con Facu acá también en la radio, estaba muy contento de hacer esta obra con vos. Es una obra, un clásico, salen, el teatro nuestro. ¿Qué te parece? La han hecho... Todos, todos. Y sobre todo, bueno, la han hecho Graciela, Borges y Bevan, la hicieron muchos años, Arturo y Selva, que nos dirige Selva. Así que la verdad, sí, bueno, y ahora vamos al Uruguay que le hizo nada menos que China Sorrida y está con la reta. Claro, la más grande de todas. Una gran compañera, tuya amiga, íntima. Y sí, casi te diría una segunda madre, ¿no? O sea, el otro día estaban dando en la TV pública la película que hizo de Vitorio Campos. Y estaban repasando varias también, varias cosas. Qué actriz enorme, ¿eh? Qué actriz, qué actriz, qué persona, qué ciudadana. No, no, es una mujer. Bueno, yo la tengo acá en la mesa de luz, entonces no puedo hablar del pasado, ¿viste? Este, realmente... ¿Cómo es la mesa de luz? Mira, me marcaron mucho cuando yo arranco en los años 70, todo lo que era el Clan Estibel, todo lo que yo, bueno, que siendo una actriz absolutamente popular y de la televisión, esa cosa que te agarra los 20 años, que querés ser buena, que querés estudiar, y de alguna manera fueron ellos los que me inculcaron los reales valores de un actor, ¿no? Claro. Entonces, este, los he querido muy presentes, Alterio, yo qué sé, yo sé, ese... Trabajaste con todos, además, por eso te preguntaba, digo, trabajaste con las figuras más importantes de este país, con los directores más importantes de este país, sos una mina, mina con cariño, te lo digo, súper dúctil, porque hiciste de todo, conductora, actriz, jurado, infantil, no te faltó nada. Es verdad, es verdad. ¿Qué te falta? Sí, es verdad. Y me falta... Bueno, en realidad ya hice entrevistas, pero tengo muchas ganas de armar con tiempo un programa de entrevistas, ¿no? Me encantan las entrevistas. En nuestros camarines del Bailando hablábamos mucho de eso, estaba ya con ese proyecto, no recuerdo. ¿Te acordás? Sí. Que tenía un proyecto que era un formato español, sí, que está buenísimo, ese... Y la verdad que sí, con tiempo, pero bueno, ahora con la gira, ¿viste? Nos vamos los jueves, volvemos los lunes, entonces no, no estamos casi en Buenos Aires. ¿Y tiene estipulado hasta cuándo tiene gira? Hasta que nos vaya bien, vamos a ver... Ah, qué mal. Vamos a dar información sobre Facu, este... pero bueno, vamos a depender un poco de... De la tele de él, ¿no? A ver, con todo... Sí, claro. Exactamente. Vos están informados de todo. No, nos contó a él, le preguntamos, porque nos contó que estaba con ese proyecto que se estaba por firmar, así que eso también... Soli, pero vos también tenés la tele con ese proyecto de Canal 7, que es hablar de la... ¿No? Yo no tengo ningún proyecto en Canal 7, no, no. Pero te voy a contar entonces, hablamos acá de la historia de Alberto Migre, que se iba a llevar a la historia. Entre los nombres... Sí, pero es un programa especial que se hizo en un momento con Claudio. Sí, no, 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 eso ya lo hicimos en el momento que Viola presentó el libro. Claro que tuvo este problema ahora, que la hicieron retirar los libros de la librería. Este... Pero eso no, eso es un especial que... No, no, es una cosita que hicimos que no se cita, ni siquiera si la cobramos. Es una entrevista a Claudio y a mí, recorriendo un poco los escenarios de Alberto, ¿no? ¿Lo leíste el libro? El libro lo leí, claro. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien el libro. Me pareció una mujer muy inteligente. Porque había mucha polémica también, que si contaba cosas de la vida privada, que Alberto por ahí no quería... Bueno, ese fue el problema. No, no, pero no dice nada, no sé, bueno, este... No lo leíste así. Su compañero... No, la verdad que no, no. Pero bueno, lo que dice, que no me sale el nombre ahora, la persona que se quedó con los derechos de Alberto... Víctor Abú. Víctor Abú, exactamente. Lo que dice es que reprodujo textos de los libretos de Alberto. Y bueno, no sé, es al contrario, me parece que es algo que a la gente le gusta leer, ¿no? No, 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 no sé, no me parece nada que comenta contra algún derecho de autor de Alberto. Pero bueno... Yo lo estoy empezando a leer, voy por los primeros capítulos, y en uno de ellos, habla mucho de vos, obviamente, el libro dice... Solita nunca explicó por qué se fue a Rolando Rivas. Eso quedará, quedará ahí, quedará ahí. Eso nunca lo sabremos, será un mito para siempre. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dice en esta entrevista que ahora contás o no. ¿Por ahora? Por ahora sí. ¿Por qué? Si pasó tanto tiempo. Qué bueno, viste, pero... No, no puedo. Pero bueno, él me ofreció... Dice que vos daba el té, te cuento. A ver, ¿qué? ¿Él te apreció qué? No, él me ofrece ser pobre diablo. Pero bueno, la que decide irse soy yo, entregarita. Le cuento a la gente... Yo pensé que Alberto no me iba a dirigir más la palabra, y me escribió ese guión maravilloso que fue Pobre Diablo, donde ahí entra la china con la mamá de la Sheila, que decía, mamita, sabe, mamita. Estamos hablando del año 73. ¿73? Un año muy especial del país también, pero digo... ¿Qué te parece? Lo pongo en contexto para la gente que no conoce la historia. Solita hacía a Rolando Rivas, el éxito más grande de las telenovelas en este país, unitario en esos momentos. Era telenovela, pero una vez por semana. Los martes a las 10 de la noche. Y en la segunda temporada se va Solita, con este misterio que no nos quiere revelar. Entra Norita Cárpena para hacer la dupla con Satur, y Solita pasa a la telenovela de los viernes, en donde pasas de la rica de los martes a la pobre diablo de los viernes. Exactamente. Y lo que yo no sabía es que estaba basado en Ernestina, lo de pobre diablo. Bueno, yo no, eso no, pero la verdad, yo no me acuerdo de eso. Esto lo cuenta el libro también. Había algo, sí, pero yo no me acuerdo concretamente de la data esa, ¿no? Digamos, había, este, como que... Era una mujer joven que se casaba con un señor masón, que moría, y le daba todo. Sí, pero no, 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 no tengo presente si era... La verdad te mentiría ahí. No, 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 no lo recuerdo. No lo recuerdo, solo lo leí en el libro de Viola. Después no, no, no tengo idea de eso. Bueno, solo quiero decir que esto, que esto que vos decís que grabaste ya para la televisión pública, una de las ventas es que ella va a contar, en esa entrevista, la verdad que por qué te fuiste de la novela. ¿Lo contás? Ay, creo que no. Vamos a ver cuando sale el programa, pero creo que no. ¿No te acordás? No creo, no creo, no creo. No crees, no, le matamos la venta, me encanta. ¿Solita? A ver, parate, quiero ver, agarrarte en un camarillo y que me cuentes toda la verdad, Solita. No, no, no. Perdimos tanto tiempo hablando de pavadas del bailando y esto nunca te lo pregunté. Eso te quería preguntar, Solita, ¿cómo estás? Pilar Smith te saluda. Quería saber si tenés ganas, ¿aceptarías estar en el bailando teniendo en cuenta qué pampita por contrato va a viajar? Hay algunas galas que no va a estar, digo, va a haber jurados rotativos, invitados. ¿Aceptarías estar en el bailando como invitada de jurado? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, si puedo y si me lo permite la gira, por supuesto que sí. No, no, me muero por volverlos a ver a todos, así que sí, por supuesto. Tienen buenos recuerdos del bailando. Sí, si me necesitan ahí estaré y ahora en el interior no se ve la gente, las cosas que yo... ¿Sí, el bailando, el bailando? Como si todavía estuviera en el bailando, esto es lo que se está usando. Eso es re loco. Pero pasaron tres años. Bueno, pero marcado jurado. Sí. Es muy gracioso eso, pero escúchenme que... No, no, y después, bueno, y si no, por supuesto el volver, el volver, el volver, no, muy gracioso. Bueno, ahora que no están las hermanastras, puede volver. ¿Qué hermanastras? Moria y Nacha. Sí, con Nacha es amigo. Sí, con Nacha es amigo. Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos un abrazo, un saludo. Sí, 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 ya está, ya está. Con Moria no sé, porque con Moria nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿viste? Decíselo, Ángel, te acuerdas que un día empezó de la nada. Pero Moria es así, la tenés que aceptar como es. Un día solita le fue intruso a hacerle el favor, le hizo la nota, no sé qué, le empezó a matar al aire. Total. No, porque siempre le dije que le había pasado mal con ella, pero... ¿Para qué? Le dije con sentido del humor. ¿Para qué? ¿Viste que a veces el humor es unilateral? Sí, evidentemente ahí me di cuenta que era así. Pasa. Bueno, Sole, además de Cartas de Amor, hay tele, hay cine, ¿qué viene para vos? Mira, filmé, hice, hay tres películas que se van a estrenar, que son Los Adoptantes, con Esprecher, Buri Gentile, que se estrenan ahora, creo, el lunes en el Bafiche, hacen la presentación. Después la panelista con Flor Peña. Ah, claro. Peña me la contó el año pasado, que la estaba filmando durante el bailando. Claro, 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 durante el bailando. Dice, ay, cómo hace esta criatura, Dios mío, cómo le da. Sí, venía sin dormir. Que no para, ¿viste? No para, Florencia, no para. Este, y ahora con cabaret, no sé cómo va a ser con cabaret y el bailando, no entiendo. Es un misterio. No, porque digo, ¿cómo va a ser? Porque si por el día... Porque pasa que el bailando Sol es lunes y martes, nada más. En principio, ¿no? Bueno. Pongamos comillas, en principio. Eso es lo que ella... Ah, entonces le va a permitir hacer funciones y sus días libres de teatro. Ah, claro, que van dos programas, ¿no? No, claro. Con eso están convenciendo a todos, pues. Ah, ah. Que queremos durante el año. Sole, ¿y qué pasa con Ortega, Adrián Suárez y sus proyectos? ¿Sentís que te tienen en cuenta, que te llaman? Sí, sí, acabo de grabar el host con Adrián. Sí, sí, no sé con Ortega. Ortega yo tengo una, por los dos, ¿no? Una profunda admiración, porque además son los dos productores de ficción que tenemos. Total. Estas más importantes, y creo que lo que está haciendo Sebastián, lo que ha hecho, es una maravilla, como lo de ahora, de Adrián. O sea que, nada, son los dos productores más importantes que tenemos los actores en ficción, obviamente. Bueno, ojalá que se dé pronto, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero bueno, con la gira, ¿viste? Sí, también hay tiempo. La verdad, no se puede hacer, se complica. Ojalá, yo no sé cómo va a ser Facu, ¿viste? La verdad, este, pero bueno, son épocas en que hay que trabajar, no estamos para decir que no. Y el abuelasgo también te lleva mucho tiempo, así que tenés la agenda ocupada. La verdad que sí, y feliz, y feliz, muy feliz en todas las provincias. Eso es lo mejor. Solita, ¿sabes que te quiero mucho? Hoy me tocó toda la gente que quiero. Por suerte, en el programa fuiste una gran compañía, nos divertimos en ese camarín, siempre cuento lo mismo. Nos divertimos mucho, mucho. De haber grabado, charlábamos de cualquier cosa, menos del bailando. ¿Está en algún grupo de WhatsApp, Solita? No, a Solita la eliminamos cuando se fue. No, me eliminó a Ángel, el primero que se eliminó fue a Ángel. ¡Qué malvado! Por pedido de las hermanastras. ¡No! ¡Ah, mira! Mira lo que le estás diciendo a la cara, a la pobre Solita. Oye, pero si yo cuando, si yo cuando, no, bueno, no sabía que era por pedido de ella, pero me causó mucha gracia, porque cuando veo el chat, dice Soledad Silveira fue eliminada. Dice, ¡ay Dios! Por Ángel le gritó. Eso por no contarme por qué se fue Mónica Alguera, pero es lo que te pasa. Soledad, te quiero, a lo mejor siempre para vos. Te quiero, mis amores, chicas, un beso enorme, gracias. Un beso enorme a los clientes. La gran Soledad Silveira pasando por el espectador. ¿Qué sabes vos por qué se fue? Yo sé todo.